No te busqué Apareciste un día de la nada Y te bastó tan solo una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te busqué Llegaste un día y yo no te esperaba Y poco a poco fuiste entrando en mi alma Y fui perdiendo por ti la razón Me enamoré Jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido hoy en mi religión Gracias por tu amor ¿Cómo pagarte lo que haces conmigo? Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va con el cielo Eres mi vida, lo que más deseo Eres la viva imagen del amor ¡Gracias! 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 Me enamoré Jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido hoy en mi religión Gracias por tu amor ¿Cómo pagarte lo que haces conmigo? Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va con el cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Eres el centro de mi corazón Eres el centro de mi corazón Eres el centro de mi corazón